3, 2, 1 Estamos a ver Este es nuestro podcast en conjunto que es Hablemos de Moda, el podcast Y hace Jordi un fade out musical Alejandro del micrófono Después de dos años del aniversario de la boda de Claudia Hola Hoy es martes de Hablemos de Moda el podcast y hablaremos hoy de de las bodas, de la moda la moda bridal Jordi está emocionado porque su corazón está en la moda bridal Me encanta el tema, yo empecé incursioné en la moda hablando de moda bridal entonces hace mucho que no hablo de esto y me encanta el tema Bueno, estamos aquí como todos los martes Raúl, Jordi y yo, Claudia para hablarles de las tendencias de moda las tendencias de moda en bodas las tendencias de desde hace muchos años quienes fueron los primeros vestidos así que pues ya vamos a empezar Lo que hay que hacer y lo que no Para entender la obsesión ¿Por qué la obsesión con el vestido? Exactamente ¿Qué creen que ha sido? O sea, yo creo que la obsesión con el vestido no ha sido toda la vida pero todo mundo se fija demasiado en las novias porque es como el mejor día de tu vida ¿No? Hice comillas con mis dedos porque si te la pasas bomba eso sí se lo puede Pero a partir de que yo creo que a partir de que las bodas empezaron a ser como más reales como en este en el siglo XX que ya cuando la novia realmente está casando con quien quiere y no con un matrimonio arreglado que le echan ganitas a la fiesta al vestido y a todo lo demás ¿No crees? Sí, yo creo que sí y además, bueno antes, hace muchos años antes del siglo XIX las mujeres no se vestían de blanco en su boda se vestían de rojo como de colores ocre y a partir de la reina Victoria se empezaron se pusieron como statement que las novias eran vírgenes y se vestían de blanco como por su pureza Exacto Ah, qué bonito Que ese concepto a mí me choca porque no debería de ser así No, y esto de que te vas a casar de blanco y tú así de ¡Ay! ¡Qué estrés! Pero lo que me gusta es que cada vez la moda tiene menos vestidos blancos o sea las 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 novias se están casando de otros colores y eso es muy emocionante Sí, sí, sí a mí siempre me ha gustado cuando hay un pequeño statement de 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 las novias Sí o sea, ya sea blanco o no pero cuando le meten un color es padrísimo o sea, que se atreven a y ¿saben qué me gusta más? cuando o sea, cuando cambien cuando le buscan una silueta que no sea la ideal ¿no? o sea, digo hay unas que se ven padrísimas en este sueño de princesa tipo Diana o Talía Jordi acaba de ganar cinco shots que yo le voy a pagar porque dijo que estaba seguro que Raúl sacaría a la conversación el vestido de Talía y lo hizo en menos de tres minutos acabo de ganar obvio cinco shots obvio wey, yo me moriría por haber ido a la boda de Talía y no sé o sea de Santa María de la Rivera a casarte en San Patrick's en Nueva York sí fue espectacular y yo creo que también el tema de la realeza también volvió como hot los vestidos de novia o sea el vestido de la reina Isabel fue como súper mencionado y siempre en todos los temas de moda en cuanto a bridal se habla de ese vestido y después el de Lady Di sí, claro y aquí es muy chistoso también estos fenómenos pendulares de la moda que antes toda la moda la imponía la realeza hace mucho, mucho, mucho y ahora cuando por fin están las celebridades siendo como las que imponen moda en el tema de bodas cuando se empiezan a televisar las bodas de la realeza otra vez vuelven a ser ellos el referente sí, bueno y es que ahora también la realeza ya tiene celebrities bueno, ya no son realeza pero sí son celebrities o sea Meghan Markle y Kate Middleton también se habló en torno a sus bodas primero porque son como el gran tema de los ingleses en ese periodo pero los comparaban los vestidos con el de Lady Di que si se parecía que si estaba bien y Meghan Markle se cambió dos veces y Meghan Markle o sea también la realeza se vestía siempre como de un diseñador que no necesariamente era el típico diseñador de moda sino más bien era un diseñador especial de vestidos buscaban a su propio couturier y ahorita ellas llegan a buscar a diseñadores ya establecidos cuando hablamos cuando hablamos de Lady Di ¿se acuerdan que mandaron a hacer el bordado creo especial a los que hacían el vestuario de la ópera de la ópera real y les decían que era para una nueva una nueva producción pero no les decían para qué era y otra cosa también es el largo de los velos o sea algo que a mí me gusta que ahora tampoco se usa tanto el velo pero el velo era como un statement de la realeza entre más largo el velo entre más larga la cola del vestido como talía que no es realeza pero es she's royal y bueno y también y el ramo el ramo de Lady Di también impuso tendencia claro que es un ramo de encascada gigante y entonces todas querían traer el ramo nonón exactamente qué flores había ahí Jordi cuéntame no sabría decir bueno es que la boda de Lady Di además sí el vestido de Lady Di representa muchísimo los ochentas se casó en 1981 y tiene mangas bombachas mucho volumen en la o sea en la falda del vestido como con crinolina con crinolina sí o sea todo todo el vestido de Lady Di es volumen 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 y luego también en otro o sea antes de Lady Di en los años 50 pues Elizabeth Taylor Jackie O y Grace Kelly también fueron relevantes en como en la historia de los vestidos de novia y el vestido de Grace Kelly no deja de ser importante en cada semana ride out de la moda que hay siempre está la referencia de Grace Kelly porque ella impuso un estilo también y el vestido de Grace Kelly lo que tenía muy impresionante es que de la cintura para arriba estaba tapado con encaje pero era la parte de hasta el busto era un strapless y después las mangas tenían transparencia hacia el cuello y las mangas de de encaje y eso también era novedoso en ese momento de la de la moda me encantan y lo seguimos viendo hoy sí exactamente y bueno luego las o sea luego también la celebridad de Yoko se casó de mini vestido en tenis y calcetín que era súper alternativo las alternativas las amo esta es mi parte favorita la verdad sí son las más cool las otras también siento que el sueño de vivir lo que decíamos de el vestidote y el velo enorme y etc pero aquí Clau por ejemplo se casó en alternativa obviamente todo el mundo se preguntaba ¿qué se va a poner Clau? es que esa es la primer pregunta obvio un francancino la de Tristana y Sol cuando yo platiqué con Fran o sea Fran un día me dijo yo te voy a hacer tu vestido de novia y me reí porque le dije obvio no yo no me voy a casar Fran y me dijo bueno ya veremos y que tenía razón Francisco y si me casé y mi vestido y mi vestido de novia no era vestido de novia para empezar pero lo primero que me preguntaba todo el mundo es ¿cómo va a ser tu vestido? y me causaba mucho conflicto porque yo no uso vestidos entonces era como ¿qué me voy a poner en mi boda? qué difícil pero sí me hubiera encantado ¿cómo llegaste a esta lluvia de ideas hasta llegar a tu look de novia? lo primero que hizo Fran fue decirme vamos a tu casa y pruébate todo tu closet para que veamos qué te gusta y tú me vas diciendo entonces empecé programándome todos mis vestidos pero claro que todos mis vestidos eran oversize ahora ya tengo unos que no son pero en ese momento todos mis vestidos eran oversize y me decía a ver bueno a ver pruébate esta blusa pruébate estos pantalones y me probé te juro casi toda mi ropa y de ahí fuimos como bueno él fue como teniendo ideas y decidimos en ese momento que me iba a casar en pantalones qué cool y pero no me quería casar en pantalones de trajes astre porque se me hacía como pues o sea quería que si tuviera un lado como de novia convencional pero no era novia convencional y ya él dibujó y me enseñó y ya me encantó y fue un jumpsuit no era un jumpsuit era un era como una una blusa asimétrica blusa vestido blusa vestido asimétrica con un pantalón navajo blanco y ahí tenía como un bustier abajo de encaje encaje sí esa pieza estaba increíble que ese encaje que yo nunca usé encaje pero estaba súper bonito y tenía plumas y flores no era o sea si me ves dirías qué rara clau que se puso ese bustier y tal pero amaba esa pieza eso era lo que más me gustaba con unos zapatos número 21 que me robaron en un avión de los cinco zapatos que me perdió Raúl estaban los de mi guada pues qué cool y sabes qué pasa mucho yo una vez platicaba con una gerente de tienda de novias de Rosa Clara que me contaba que las novias llegaban a probarse los vestidos más alternativos que les llamaban mucho la atención pero al final siempre salían con el clásico entonces que traían cuando hacían los pedidos traían como poquitos de los más alternativos porque aunque llaman la atención no se atreven a sí y también yo he escuchado que la gente siempre dice que en tu boda te vistas como tú te sientas cómoda para que después no te pase que ves fotos de tu boda y te ves o demasiado alternativa o pasada de moda ¿no? porque también pareciera que y sí los vestidos de novia van directamente dirigidos a un momento de la moda ¿no? como cuando como cuando se casó Mick Jagger con con Bianca acaba de olvidar con Bianca Jagger y que tenía este vestido hecho por Yves Saint Laurent que era como un smoking blanco pero con falda no con pantalón y sí era el momento en el que Yves Saint Laurent había puesto en la moda el 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 toxido el toxido ajá entonces está increíble que y sí es verdad pero ese para mí ese look de 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 Bianca Jagger nunca pasó de moda no es atemporal tú la ves ahorita y te quieres ver así exactamente entonces eso es lo que te recomiendan en tu boda entonces yo creo que por eso los vestidos clásicos son los que se venden más en rosa clara y en las tiendas en ceremonia y demás los que sí se pasaban de hippies fueron Yoko y John bueno pero es que ellos se pasaban de hippies se ven cool as fuck eso sí pero o sea era look cuachela sí Yoko estaba en tenis como tipo vans con calceta hasta la rodilla y una minifalda porque además se casaron en los 60 sí entonces sí claro como que yo creo que esas son las cosas que han hecho que que la gente te recomiende casarte como lo más clásico posible claro pero a mí bueno Didi y Raúl ibas a decir algo ¿no? no y también yo creo que los diseñadores han buscado sobre todo en sus semanas couture hacer como momentazos de moda ¿no? lo hizo Carla Gerfeld en Chanel muchos años este o sea yo me acuerdo de ese casino en el que salió al final Kendall Jenner con un velo pero con un traje desastre sí se ve espectacular y es un looksazo antes también era la tradición de las semanas future cerrar con un look de novia ahorita y ahorita y ahorita algunos lo han dejado otros la retoman pero como que esta temporada se retomó un poco ¿no? o sea más bien regresaron los looks statement para eso o sea Chanel hizo una cosa con calcetines también otra vez y el ay se me fue el Givenchy ¿cómo se llama? Claire Wright Claire Wright para Givenchy los sombreros estos enormes que hizo para esta temporada y cerró con Calla Gerber también sí con Calla Gerber en un look sombrero gigante de novia y es ahí donde se marca la tendencia ¿no? y justo también hay una semana que se llama Bridal Week y que es en donde los diseñadores que normalmente hacen novias este que siempre tienen una línea de novias muestran sus looks ¿no? que es por ejemplo Vera Wang Monique Lulier Oscar de la Renta ajá Víctor and Rolf ellos son siempre tienen looks de novia y además además es parte de lo que sostiene el negocio o sea por ejemplo te lo podría decir Fran o muchos diseñadores mexicanos que conocemos o sea los vestidos de novia y de ocasión son lo que sostienen muchas de estas marcas ¿no? o sea Alexia también es como su atelier de novias Alexi Ulibarri Alexi Ulibarri sí perdón la ubica ¿no? y todos los diseñadores mexicanos también están bueno casi todos están buscando que haya este que haya en sus colecciones diseños que podrían usar una novia ¿no? o sea y a mí me gusta ver que cada vez más hasta los más hasta Oscar de la Renta que es de los diseñadores en el mundo más clavados en lo clásico están haciendo cosas muy distintas vimos un look en su colección de Fall 20 mini vestido pero micro vestido como drapeado con un saco arriba que eso también está padre sí y también ha pasado mucho que con las bodas más alternativas de la última década los 2010s hemos visto diseños mucho más alternativos estuvieron muy de moda estas bodas que les llamaban bodas Wimsical que eran como en bosques como todo muy mágico y hipster y entonces se pusieron de moda los vestidos como más holgados pero con macramé o con encajes como novia hippie como el como el look de Zoe Kravitz también que es de crochet con perlas sí de Daniel Frankel by Daniel Hirsch es una diseñadora creo que inglesa no estoy seguro pero wow o sea ese look me parece además con unos bikers abajo fue el que llevó para su cena de ensayo y se veía espectacular sí y por ejemplo Leandra de Man Repeller Leandra Medin de Man Repeller tenía un vestido como súper holanoso muchos holanes y con una biker jacket de piel blanca y una corona como muy cuachelosa porque además se casó como en los 2000 cuando Lana del Rey cantaba Summer Tide Sadness exacto entonces tiene una súper corona de flores blancas y eso también lo hace como lo que tú decías esta parte Wimsical pero que lo puede alternativo a la vez y aquí yo creo que a partir de Leandra hubo un boom en chamarras en biker jackets de novios también Justin Bieber y Hailey Baldwin tuvieron unas que les mandó Haley Sliman de Celine en su boda y en general creo que muchas novias han explotado esta opción de que en algún punto de la noche salen con el novio con la chamarra biker jacket que dicen como bride y groom o otros mensajes o que nada más son blancas y eso también está padre porque además creo que algo súper importante cuando vayan a si no se han casado y las que ya se casaron estarán de acuerdo conmigo si no estás cómoda en tu vestido de novia o sea cuando te da frío tienes que estar cómoda porque si estás incómoda es súper es awkward o sea tú estás incómoda entonces el chiste de tu boda es que bailes cantes corras convivas o sea que te la pases bomba a mí me ha pasado que digo yo la verdad no he ido a tantas bodas como como Jordi que va a una casa como Jordi exacto pero de pronto cuando las hacen en la playa por ejemplo te das cuenta que no pensaron en que o sea si está padrísimo que tengas en la playa con tu vestidazo pero no está padre este vestidazo para esto o sea y luego se maquillan en una onda que como si estuvieran en cazones en las viscaínas donde no hay humedad o sea ya sabes sí se tiene que considerar todo el clima el clima el lugar esa es la razón principal por la que yo no me casé en la playa siempre tengo calor ahora imagíname en la playa me mato por lo que te quedaste en Ciudad de México y en enero para que vayas fui yo no si y no en realidad nunca tuve calor en mi boda y había y había calentadores y si pero yo nunca tuve calor me la pasé perfecto yo también verdad Jordi oye pero si otra cosa ahorita que dices estar cómodo algo una tendencia que creo que empezó Olivia Palermo Olivia Palermo se casó en tres piezas que era un suéter unos shorts y una falda de tul de Carolina Herrera pero a partir de ahí empezaron a hacer estos looks modulares de poder quitarte la falda entonces ahorita ya muchos vestidos de novia traen como esta cauda para que entres a la iglesia enorme y en princesa pero te la quitas y es un vestido mucho más cómodo para poder disfrutar de la fiesta claro yo siempre yo siempre cuento la historia de Carla ella fue la primera que se casó con Erick Elías fue la primera novia que en México se puso un vestido modular bueno o sea que supimos porque se tenía un vestido que era una falda larga hasta el piso que le tapaba los zapatos recta de perlas y toda la falda estaba impresionante bordada como con perlitas y no sé si tenía otras piedritas y al final cuando no ahorita te digo el diseñador y al final cuando se puso la este cuando empezó la fiesta se quitó la parte la falda la parte larga de la falda y se quedó como en minifalda y tenía una cola la parte de arriba del vestido entonces se veía impresionante si me imagino que cool es que la verdad es una super opción porque también se puso de moda durante algún tiempo el tener un cambio un segundo cambio pero siento que eso o sea el vestido modular se transformó de las quinceañeras a las novias o sea porque siempre pasan los quince años así de que faldón y abajo ya mirifalda y entonces está más cómoda y ya puede bailar tusa feliz tusa que baile tusa feliz bueno hoy las quinceañeras bailan tusa en mi época bailábamos OB7 onda vaselina de hecho oye sí pero también me gusta bueno M Rata no se casó con un vestido nada convencional es más no se casó ni con vestido ni de blanco se casó con un sombrero como una pamela negra a mí no me gusta su look y un traje sastre de Sara naranja sí es que como amarillo mostaza es como toda esta como toda esta onda de vamos a casarnos ya en friega como no sé pero es la decepción de como quiso darle este coolness y no cuando Karen en Sex and the City dice encontré el vestido y así de que ¿eh? y es un vestido por lo menos trepale unos zapatos chidos bueno pero el primer vestido de Carrie cuando Big la deja plantada que es un Vivian Westwood ah no eso es una locura es increíble todos los vestidos de esa escena todos todos los vestidos y cuando le dice me puse un pájaro en la cabeza por ti sí pero y bueno también alguien que se casó súper alternativa para su momento que se casó en los 2000 fue Gwen Stefani que se casó con un galliano que era no era blanco era como perla y abajo tenía en la cola en la como cauda de la falda y en la cola rosa como un degradado estaba increíble es que Gwen Stefani era su mejor momento era muy muy cool y en los 2000 se puso un boom de vestidos rosas cañón pero creo que la puso de moda bueno Mandy Moore se casó en un rodarte súper romántico rosa de encaje cuando rodarte me gustaba sí la verdad esos son buenos looks ¿sabes quién me encanta cuando se casó? Solange se casó con un jumpsuit increíble y después se puso un este ¿cómo se llama? un vestido recto blanco muy cool y todas las fotos de esa boda es que el shooting de esa boda ¿te acuerdas? era como toda una editorial impresionante parece una editorial de moda sí 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 cuando se ponían todas las damas que también retomando el tema de Solange que en su jumpsuit los jumpsuits también empezaron a agarrar una fuerza impresionante como por ahí de 2014 que de repente hasta Carolina Herrera empezó a meterlos que Carolina Herrera era la novia más clásica pero lo empezaron a hacer ella Víctor and Rolf todos los diseñadores nociales grandes empezaron a proponer el jumpsuit sí es verdad me encanta entonces pues sí la verdad es que yo creo que el chiste hoy en día bueno quieren que hablemos un poquito de las tendencias del 2020 sí que están padrísimas a mí me encantó Víctor and Rolf que hizo bueno no me encantan los vestidos pero son como de textura de fondant sí de pastel y entonces tienen unas flores o sea hay cortos hay largos hay mucho o sea hay de todo un poco pero me encanta que son como si fuera esta ya sabes que el fondant se le ve esta padrecita que pasa el como el la planadora de fondant no sé cómo se llama que lo planchan que lo planchan y se ve como el doble súper grueso así se ven los vestidos de Víctor and Rolf de este año y me encanta y aquí yo retomo un look en particular que es un maxi vestido como muy a la onda Valentino que mencionaba claro la semana pasada que es de las grandes tendencias de red carpet pero llevaba novia a mí me urge ver lo que Daniel Rosberry podría poner en una boda ¿no? o sea así ahorita en Schiaparelli me moriría o sea si me casara hoy y tendría que y tuviera que ponerme un vestido probablemente si me casara hoy y me tuviera que poner un vestido probablemente sería un Schiaparelli o un ¿cómo se llama este que tenemos aquí? un Vera Wang también bueno y hemos hablado otra cosa que me gusta bueno esta textura como muy planita en los vestidos también la tiene Carolina Herrera o sea que no tienen como ni holanes ni tul ni nada más que la tela cae pesada con mucho volumen pero muy rectita o sea como muy aplanada no con mucha caída más bien como muy arquitectónico ajá y como con escotes y los paneles de los looks están como en grande o sea como que tienen rayas no sé cómo explicarlo sí pues panel sobre panel todo eso se ven esculturales ajá se ve como ándale tal cual como si estuviera esculpido el patronaje o sea va en en paneles como mucho más amplio o sea mucho más ancho sí exacto otra tendencia que hay o sea bueno aquí lo podemos ver en Vera Wang que tiene estampados los vestidos que dicen I do love y tienen palabras pero que también usó Hailey Baldwin en su boda en el vestido que le hizo Virgil habló tenía también estas frases y motivos entonces puede que esto vaya creciendo y se convierta en una tendencia de meterle frases a tu vestido es que Virgil habló es un friend maker sí y yo creo que otra cosa o sea también siento que una cosa increíble de los vestidos de novia o de los looks de novia vamos a decir en general es que hay para todas ahí sí hay para todas quien se case va a encontrar un vestido sí total es solamente luego guiarte por una una buena amiga ya sabes que si te sepa decir oye no te vas si te vas no le digan a todo mundo sus vestidos eso eso pregúntenle a uno o dos mi vestido mi look lo vio Raúl mi mamá no no mi mamá Raúl mi hermana y Fran esas son las personas que vieron mi look porque si no yo a mí me hubiera pasado que me hubiera acabado casándome en vestido porque todo mi mundo me hubiera dicho y por qué no te casas en vestido ya sabes si no tienes que seguir tu gut tu instinto o sea si a ti te está razonando que quieres llevar algo en particular paz una de mis tías me dijo estoy preocupada por tu vestido o sea ¿qué? perdón o sea antes de antes de y yo ah no no te preocupes no es vestido ya para que ni te emociones ya sabes oigan y que que opinarían que son los don'ts así pues para mí o sea los don'ts es lo que no hagan lo que no debes de hacer como novia bueno y también ahorita nada más de rápido hemos hablado mucho de las mujeres y los hombres creo que son los que más sufren para sus looks de boda o sea como que se ponen un frac rentado un smoking rentado pensé que no íbamos a llegar a eso no es que quise llegar a eso porque se me hace relevante es turbo relevante o sea yo creo que es es así como como las novias se compran un vestidazo y se trepan en este luxazo también ellos ellos tienen que o sea el mejor traje de tu vida tiene que ser ese es el momento de invertir es el día en el que más te van a tomar fotos es el día en el que va a ver tus hijos o sea todo este romanticismo sobre casarte sí ahí van a estar entonces invierte en un buen traje piensa o sea no necesariamente tienes que ir a no sé a un atelier como o sea si no tienes el body hay muy buenos astres o sea México tiene muy buenos astres por ejemplo para que te hagan un uno a la medida y el chiste es escogerlo con gusto o sea echarle un ojo un poco a lo que hay en tendencias o saber qué es lo que te queda bien no tu traje Godin please no y no el típico traje tampoco el frac no ni frac ni ya sabes estos trajes que son como súper de de boda o sea el negro o sea con la solapa súper ancha como que siento que tienes que ponerte algo que realmente como tú dijiste se te vea impecable y que se vea la calidad en el traje para mí eso es lo más importante si se tiene no lo renten no lo renten no qué oso qué oso y si alguno de tus este cómo se llaman tus best mans rentan también o sea en ese momento lo bajas de la fila porque también va a salir en todas tus fotos y se va a ver fatal sí y bueno ahora que dices de los don'ts ya dijimos algunos don'ts de los novios pero de las novias para mí lo más importante es que nunca se pongan algo que ustedes no se pondrían para mí ese es el más grande de los don'ts exacto y si en el fitting está incómodo aunque te digan que lo van a arreglar y que de aquí te sube y se baja no o sea va a ser incómodo para cuando quieras bailar tusa sí o quieras brincar en no sé en las típicas canciones de boda como que refleje tu estilo y si le quieres meter un detalle muy tuyo que rompe con el protocolo con todo eso van a volar el protocolo o sea tú siéntate cómoda y este día es donde puede ser cool y si lo haces tú eres la novia se va a ver padre exacto nadie te puede decir nada es como it's my party and I cry if I want to sí y yo otro es strapless en las bodas bueno si se te ve impresionante el strapless si eres de vestido strapless siempre vas pero un problema con el strapless es que todo el tiempo se cae aunque esté fiteado impresionantemente bien o por lo menos tú tienes la sensación de que ya se te cayó yo conozco una novia que estrenía su vestido strapless y en un salto se le bajó el vestido y casi se muere yo sí no qué malo pero sí es verdad y eso no es la mejor idea te los juro que no se ponga en strapless y el beauty el beauty ese triple pestañón no este deténganse un poquito sí llévenlo a que se vean y con beauty Raúl se refiere a maquillaje y peinado maquillaje pelo uñas chequenlas bien hidraten la piel desde antes los hombres también por ejemplo hacen el error de que se cortan el pelo uno o dos días antes sí ya es gratis no una semana antes pero bueno ya vamos a acabar qué vamos a decir nuestros favoritos nuestro favorito histórico o sea en la historia quién ha sido tu novia favorita híjole uy qué difícil es facilísimo Claudia Cándano Jordi no es cierto dime quién mi look favorito es sin duda Bianca Jagger ay qué gandalla sí se la mamó ay perdón para mí también no yo no voy a decir a Bianca Jagger para mí Carrie en cuando la planta en ese Vivian Westwood que la planta Big ah sí o sea pero es ficción Claudia no me importa pero es historia yo la verdad estoy obsesionado obsesionado con el look de Zoe Kravitz en ese de crochet que Jordi no le gustó ay yo lo amo también yo lo amo pero no te gustó el de la boda ah no el de la boda ese del rehearsal dinner que llegaron en este vestido de crochet con perlas es una locura lo amo lo amo y me parece que es un parte agua sobre el trend de novias 100% Zoe pues ya ahí quedamos amigos esto fue hablemos de moda de novias el podcast nos vemos nos escuchamos el martes que entra y nos vemos en youtube en los oscares bye felices dios todos los martes en spotify hablemos de moda el podcast el podcast